... Muy buenas señoras y señores, bienvenidos. Bueno, pues, una entrevista que la tengo preparada de última hora y es por el estado de la situación que estaba, bueno, pues, andando la famosa pandemia de la COVID. Señor Alcárdes, muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por atendernos. Encantado, como siempre. ¿Cómo ve el Alcárdes la situación de la pandemia en Totana? ¿Hay un nuevo rebrote o no se puede considerar rebrote? Yo no considero que sea un rebrote. Sí, ha habido un aumento de casos en los últimos días. Estábamos ahí que teníamos cero o un caso y en las últimas dos semanas la situación se ha disparado, se ha aumentado considerablemente, pero no a los niveles que hay otros municipios de la región. Está claro que nos encontramos ante la quinta oleada, una oleada que es diferente a la otra, porque está afectando sobre todo a la gente joven, también en Totana, afectando a la gente joven, y no está poniendo en un brete el sistema sanitario, sobre todo los hospitales. Pero estamos en una situación preocupante en términos generales, pero lo que me parece es que en varios aspectos el ayuntamiento, o sea, el pueblo de Totana, las cifras de Totana son cifras que no son en este momento preocupantes, ni eso no son cifras que puedan saltar a decir que estamos en el peor de los momentos, porque nos mantenemos en una línea, digamos, en mitad de la tabla. Hay otros municipios que están en una situación donde ya han tenido incluso que adoptar medidas hoy, se han publicado, y hay municipios que han pasado a tener un riesgo mucho más alto que el que tenía. Totana se mantiene en el riesgo medio, que antes estuvimos en el bajo casi todo, hace ya dos o tres meses estábamos en riesgo bajo, lo último que había de riesgo, pero ahora estamos en riesgo medio, ¿no? Dicho esto, no hay que confiarse, tenemos que seguir con las vacunaciones, mañana va a haber otro día importante de vacunación, también las empresas de hortocos fructícolas, que es muy importante, y sobre todo ese llamamiento a la responsabilidad de la gente joven, que parece que no va con ellos, pero sí se está demostrando que en los últimos tiempos los contagiados son, en su inmensa mayoría son personas jóvenes. Sí, alcalde, a mí me sorprende incluso que en el pueblo de mi Santa Madre haya dos casos, cuando en la otra oleada, bueno, pues salvo en la primera o segunda, no me acuerdo, no recuerdo bien, hubo tres casos, creo que hubo. Pero bueno, veo que me llama la atención que hasta en el pueblo de mi Santa Madre haya dos casos confirmados. Pero yo le he preguntado al alcalde, ¿volvemos a estar en esta situación otra vez? ¿Por qué? ¿Hemos hecho las cosas mal? ¿No las hemos hecho bien? ¿O qué estamos haciendo que no deberíamos de hacer? Es que es un problema que toda una sociedad dentro de, con más de un año y medio con medidas restrictivas por la pandemia, pues es muy difícil que puedas contener a la gente y que la gente quiere, sobre todo los jóvenes, pues no tienen muchas ganas de salir, de relacionarse, de socializar, tienen muchas ganas de fiestas y es muy complicado, es muy complicado mantener durante tanto tiempo a la gente, al pueblo así en una situación de gran responsabilidad. Está claro que todas estas recaídas, todas estas oleadas vienen de habernos confiado y la cuestión es que el virus no está desaparecido, ni mucho menos. Tendría que pasarse, tenemos que estar prácticamente todos vacunados y todavía quedaría algún tiempo para erradicar definitivamente esta epidemia, esta pandemia sanitaria. Bueno, entonces creo que no hemos confiado y también pues las presiones que se reciben en los poderes públicos, los que tienen que tomar decisiones, que en este caso son las autoridades sanitarias en la región y en los nacionales, pues las presiones para que se vaya a la normalidad, para que haya una recuperación económica, pues influyen también mucho para adoptar medidas más permisivas y yo creo que eso es lo que hace también que la gente se confíe, porque nos confiemos. Es mi opinión. Ya, ya. Digo, alcalde, que por la campaña de vacunación que se está llevando a cabo en Totana, por eso no es, porque Totana es uno de los municipios de la comunidad murciana donde más acudimos los totaneros, tanto a ponernos la primera dosis como la segunda dosis, los que ya no la han puesto. Digo que por la campaña de vacunación no es, porque aquí Totana está siendo la existencia de matrícula. Sí, efectivamente, la respuesta cívica y responsable ante la vacuna, que desde luego es mayoritaria, no diría yo al 100%, pero es mayoritaria. El problema es que, por ejemplo, los de 20 años todavía no se han vacunado. Entonces, los de 20 años se están moviendo, los de 25, en fin, hay un segmento de edades que todavía no se han vacunado, por mucho que vayamos corriendo, ¿no? Entonces, por muy bien que lo estemos haciendo, pues todavía quedan población, sobre todo población joven, y bueno, y alguna gente que no se haya vacunado, por la razón que sea, que no podemos decir que esté a la perfección. Podemos decir que somos de los pueblos que mejor respuesta hecha a las vacunaciones, y se nota, ¿no? Se nota en los contagios que no estamos al nivel de otros. Pero sí está claro que la situación perfecta ni la tiene tutana ni la tiene nadie. Es una situación de mucha responsabilidad, de mucha responsabilidad, pero que todavía quedan grupos de edad sin vacunar, y en este momento los más, digamos, los más proclives a contagiarse. Sí, digo, señor alcalde, cuando llevamos o intenté hacer esta entrevista, me dijo el señor alcalde, vamos a posponerla para el miércoles de la semana próxima, que ya tendremos más noticias, más información. Y yo, pues todo esto, pensé en esta entrevista porque digo, ostras, ¿no retrocederemos? ¿No perjudicará esto a los establecimientos, a los hosteleros, a los pequeños empresarios de los comercios? Hombre, yo espero que no, espero que no retrocedamos hasta ese punto. De hecho, estamos aguantando. Estamos teniendo casos, pero estamos aguantando, yo creo, que bastante bien en estos días. En estos días donde municipios como Mazarrón, en fin, y otros municipios, que no quiero señalar tampoco, otros municipios, pues están teniendo del orden de los 14 o 15 casos cada día. Entonces, los alcázares, en fin, hay municipios en la región que ya se han, incluso se han tenido que tomar medidas de aumentar los niveles y tomar restricciones en la hostelería. En total, no se ha hecho. Yo quería esperar, porque también estoy, es un elemento también que quiero poner de manifiesto, y es que la información hacia los alcaldes en cuanto a situaciones o la coordinación que había con el equipo anterior de Sanidad, con el señor Villegas, y el equipo que tenía, pues no existe en este momento. Desde que está el nuevo consejero, no informa a los alcaldes, a mí concretamente no me informa, me entero por la prensa de un supuesto brote o de un supuesto establecimiento, que no es cierto que se haya cerrado, es un establecimiento, o dos, que de una forma responsable, porque han tenido algún trabajador con contacto con Positivo, han cerrado preventivamente para no cerrar durante unos días, pero ellos, de su voluntad, no se lo ha cerrado nadie. Entonces, que eso se convierta un poco en un bulo, en una noticia exagerada, pues al final es bastante triste que estén saliendo esas informaciones incluso de dentro, o sea, de las mismas autoridades sanitarias, incluso sin contar con el alcalde, que es el que más cerca está de los ciudadanos. Yo veo en este momento al Gobierno regional y concretamente a los responsables de sanidad, y todo el mundo sabe que he recibido bofetadas y he sufrido bastantes incluso insultos y críticas por haberme, por haber estado seriamente apoyando lo que decían las autoridades sanitarias en cualquier momento. En este momento tengo que decir que las deja mucho que desear esa comunicación, sobre todo en este momento que el Ayuntamiento está trabajando de una forma de codo con codo para organizar las vacunaciones. Las vacunaciones las hace Salud Pública, y nosotros somos los que estamos colaborando, pero no hay ningún cierre de ningún establecimiento en Totana, porque entre otras cosas para cerrar un establecimiento me mandaría a mí y Salud Pública el informe y la resolución para que nosotros, la policía local y el alcalde procediese al cierre, y eso no se ha producido, y no se ha producido porque no hay un brote. Ahí parece ser una fiesta privada y a lo mejor parte de alguna persona que estuvo en la fiesta privada y fue contagiado había estado en algunos de los bares de la localidad, pero eso no quiere decir que el foco esté en los bares. No sé, otra vez, de alguna forma, ha sido responsable a la hostelería, a los bares de Totana, que posiblemente es donde más segura están, donde más seguridad hay. Sí, señor alcalde, ostras, le voy a hacer un chiste malo, le voy a hacer, y usted perdóneme, si le hago un chiste malo. Entonces, esa falta de información por parte de la Consejería de Sanidad o de Salud de la Región de Murcia, es una especie de dictadura, como puede haber en Cuba, falta de información hacia las autoridades municipales totaneras para que no puedan informar bien a sus ciudadanos, a sus vecinos de Totana. Yo no digo que sea una dictadura. Digo que... He dicho que voy a hacer un chiste malo. No, yo le respondo que yo no digo que eso sea una dictadura. Lo que digo es que posiblemente el orden de prioridades del consejero sea más atacar al Gobierno o estar haciendo políticas como se suele hacer en estos o suele hacerse de una forma, creo que no responsable en estos casos, de que si el Gobierno tiene la culpa, que si el culpable, que si la medida, que si esta, que si la otra, que si ahora vamos a ver si se pone el toque de queda y cuestiones de esas características. Es decir, y no vamos a lo que realmente creo que funciona. Y es una reunión semanal de alcaldes con el consejero, con el presidente o con el consejero, con las autoridades sanitarias, donde se dé una información veraz y directa a las autoridades locales que somos las que más cercanas estamos de los ciudadanos. Y además, las que la gente nos pregunta, es decir, a mí, esta tarde la gente me preguntaba y mañana los que nos quedamos atrás, ¿a qué hora vamos? Porque tampoco se da una información clara y tenemos que clarificar. Y tenemos nosotros que organizar ese pabellón para buscar la mejor fórmula de que los trabajadores sanitarios y las personas que van a vacunarse estén en las mejores condiciones. No podemos poner, por ejemplo, aire acondicionado, pero tenemos que comprar ventiladores, en fin, estamos intentando que las cosas funcionen de la mejor manera posible y que la gente se vacune de una forma óptima y que los trabajadores de sanitario estén en las mejores condiciones. Es decir, hacer una reunión semanal para ir informando, como se hizo en la primera y en la segunda oleada cuando estaba el consejero Villegas, que tendría su error y dimitiría por eso. No tengo nada que decir sobre esas cuestiones, no tengo nada que opinar. Lo que sí tengo que opinar es que la coordinación de entonces, para mí, era mucho mejor que la que hay ahora, en la que no hay una... No conozco... O sea, al consejero lo saludé el día que nos visitó la reina en el paredón, pero fue porque lo saludé yo y estuvimos hablando, pero no porque se haya puesto en contacto conmigo para decir, ni haya hecho ninguna convocatoria de una reunión. Y eso me parece un error. Es un error y lo tengo que decir. Lo tengo que poner de manifiesto. Ya, no, señor alcalde, le digo que si usted fuese el actual presidente del gobierno que tenemos en España, seguro que lo conocerían, porque la oposición lo único que dice es, señor Sánchez, vaya a ser, no habla nada del gobierno y si hacen las cosas mal. Pero yo le pongo... Bueno, eso pasa, eso pasa casi en todo. Yo no quiero saber nada de eso. Sí, porque si observas lo que pasa en Tottenham, pues es una cosa parecida. Claro. Digo que con las nuevas edades que se van a comenzar a vacunar y con las nuevas vacunas que se van a poner mañana, Janssen, Pfizer, la primera, incluso la AstraZeneca, ¿no? En la segunda dosis y todo esto, ¿no? ¿Usted cree que la... esta quinta ola va a pasar, esperemos que sea así, de puntillas por Tottenham? Esperemos, yo espero. Y voy a hacer lo posible, y estamos haciendo lo posible, porque sea... tenga la mínima expresión entre... de contagio entre nuestra gente. Ese es mi cometido. Otra cosa es que nos salga bien o no, porque esto depende... Es como la limpieza del pueblo, depende también... o los contenedores, o los jardines. Depende mucho de la actitud que tenemos para conservar las cosas limpias, utilizando las papeleras y demás. Entonces, el tema de los contagios, más que de mi voluntad, que yo la tengo toda, y de la voluntad de la inmensa mayoría de profesionales, de todos los profesionales, y de las autoridades, más que de nuestra voluntad, está también la actitud, la actitud que deben tener los ciudadanos, los vecinos y las vecinas, y sobre todo en este caso, las personas jóvenes, que son las más vulnerables para contagiarse en este momento. Señor alcalde, ya que está usted aquí, pues vamos a hacer un receso, y digo, ya que está usted aquí, pues voy a aprovechar para seguir preguntándole, y de otras cosas, si usted me lo permite. Claro, sí. Venga, pues... Tiene usted toda la licencia del mundo. Bueno, pues vamos a preguntarle, porque necesito saber varias cosas. No se me mueve usted de ahí. Vamos a tomar agua y volvemos. Azurita, tecnología y comunicaciones. Ya estamos aquí de nuevo con el señor alcalde de Totana, Juan José Cánovas y Cánovas. Señor alcalde, decía yo que ya que está usted aquí, voy a preguntarle, oiga, llevamos ya dos años de gobierno, de su gobierno, y cómo lo valora usted, porque la oposición le está dando cera, y no para brillar los zapatos, sino para recordarle que hay que ponerse a trabajar. Bueno, posiblemente a mí se me puede criticar de muchas cosas, pero de dedicación y de trabajo se puede criticar, lógicamente. Pero yo creo que los ciudadanos, los vecinos y las vecinas de Totana, que son definitivos los que a mí me interesan, no lo que diga la oposición, que también me interesa, pero lo que tienen que valorar los vecinos y las vecinas de Totana es si el alcalde no le dedica las 24 horas del día, o no dedica el tiempo a trabajar por su pueblo. No solo ya en la pandemia. Que la oposición diga y de alguna forma salga en tromba a criticar, pues es una señal de que, en fin, de alguna forma están a disgusto. Pueden estar a disgusto porque las cosas estén mal, o pueden estar a disgusto porque las cosas estén haciendo bien, y vean el futuro bastante negro, el futuro político lo vean bastante negro. No sé si será por una razón o será por otra. La realidad es que estos dos años hemos, y estamos viviendo una situación, por ejemplo, en la pandemia, hemos analizado anteriormente la actual situación, pero estamos viviendo una situación, desde hace ya más de año y medio, que no se conocía en este pueblo, como mínimo en un siglo. Es una situación que ni en la guerra civil, salvando los contextos, ha sido tan complicada, tan compleja, para estar trabajando en esa situación. Es decir, y hacer frente a personas que lo necesitaban, coordinar con las autoridades sanitarias, responder, en algunos casos, con ayuda, aunque sea modestamente, a sectores que han sufrido y que han estado implicados, como es el comercio o la hostelería, y estar pendiente de un enemigo que es invisible, y era también invisible en su primer momento, y al que había que hacer frente, pues sin tener un manual que nos dijera cómo teníamos que actuar. Pienso que esa lucha contra la pandemia, yo pienso que se ha llevado bien, ha habido una implicación muy importante de la sociedad, y lógicamente el alcalde creo que ha estado, creo, ha estado con algunos errores, porque como digo, nadie nos hemos enseñado, ni teníamos un estudio hecho de cómo se enfrentaba una pandemia, pero yo creo que se ha hecho lo que se ha podido, y que se ha hecho aceptablemente. Y pienso que los vecinos y las vecinas de Totana, y los profesionales, la gente que ha trabajado codo con codo conmigo, en estos tiempos, pues valora positivamente esa situación, esa situación que ha condicionado toda la gestión municipal, con parálisis, y muchas cuestiones que se han parado también en otros lugares, incluso yo diría que se han parado en el mundo, es que eso no es una cuestión localizada en el municipio de Totana. Eso por una parte. Y luego, el tema económico, pues hemos tenido que seguir haciendo frente a pagar sentencias de dinero que se gastaron en su momento, en este caso, el Partido Popular. Es decir, cada vez que viene una sentencia y aumenta la deuda en seis o siete millones de euros, cuatro o tres o dos, son deudas que vienen arrastradas de esa situación. porque en nuestra gestión económica hemos sido capaces, incluso en el peor de los momentos, de pagar dos millones de euros que se le debían, que se debían contabilizar a la empresa generala que hace ya un siglo que no está por aquí y que todavía se le debía a esos dos millones de euros. No se le debía, se le había pagado sin, se le había pagado como, de alguna forma, cogiendo del cajón el dinero sin contabilizarlo y sin tenerlo en condiciones. Es decir, es que ha habido cosas en este pueblo que son para echarse las manos a la cabeza o hemos pagado, hemos amortizado el millón y casi medio de un préstamo que había con el Banco de Sabadell. En fin, hemos reducido los periodos de pago a proveedores de dos años y nueve meses, casi tres años que había en su momento cuando dejó el poder el Partido Popular hasta prácticamente ahora un mes o menos. En la práctica, las empresas que trabajan en el Ayuntamiento cobran en un mes o menos. Hay datos como que, que lo dicen todos, hace cinco años y así, incluso hace dos años, cuando sacaba a concurso una obra o un servicio, pues prácticamente no se presentaba a nadie porque el Ayuntamiento de Totana tenía muy mala fama, no pagaba. Hoy, la última obra que hemos contratado de hacer unos nichos en el cementerio que se han presentado de las 20 empresas interesadas en eso que supone, pues que la gente está interesada y además que al haber más ofertas siempre hay posibilidades de sacar mejores precios. Le hemos hecho frente a cientos de miles de euros que hemos pagado de intereses por todos esos atrasos que nos venían haciendo. Estamos prácticamente al día con Hacienda, que había una deuda de más de seis millones, estamos al día con la Seguridad Social y le estamos pagando a la Seguridad Social con un aplazamiento que hicimos en su momento, estamos al día con Iberdrola y estamos al día con las empresas más grandes que facturan al Ayuntamiento como es la empresa de recogida de basura. Por poner algunos ejemplos, yo creo que hemos hecho, además hemos ido paralelamente haciendo inversiones e intentando hacer lo que podemos, lógicamente teniendo en cuenta que el Ayuntamiento de Udana está en una situación económica muy complicada y que a mí ya me gustaría tener todas las calles arregladas, todas las redes de agua y las inversiones en las redes de agua, todos los caminos en condiciones, pero la situación económica no da para eso y dentro de nuestros recursos pues hemos hecho lo que hemos podido además reduciendo y dejando, por ejemplo, el tema de los liberados o reduciendo casi en 100.000 euros el gasto que había en políticos del Gobierno, no políticos de la oposición, porque eso se subieron ellos bien subidos las 10 a principios de legislatura con el voto unánime de los 15. Es decir, que yo creo que el Gobierno puede presentar, puede ir con la cabeza alta y puede presentar con dignidad un esfuerzo y un trabajo hecho. Los resultados no son como nos gustaría, pero nuestro esfuerzo y nuestra voluntad nadie nos la puede negar. Señor alcalde. Es mi opinión. No, no. Lógicamente la opinión de la oposición será otra. Ya, no, que le iba a preguntar que, bueno, la oposición y el resto de grupos, pues bueno, dicen de todo o casi de todo del alcalde, pero lo que me llama la atención es que no le piden la dimisión. Bueno, eso es lo que parece. Digo eso, digo eso, digo que me llama la atención esto y no le piden la dimisión a pesar de que dice que el plan general no está aprobado porque está durmiendo en el mejor, en el país de los sueños, como se diga esto, porque usted no hizo bien los cálculos. Esto es verdad. Bueno, esto lo dice el portavoz de uno de los grupos de la oposición. Bueno, yo pienso que a veces cuando se están dos años sin hacer nada, como ha estado en este caso prácticamente no hacer nada el Partido Popular solamente bloqueando las iniciativas del equipo de gobierno, pues claro, se tienen que justificar. Es el momento de analizar el funcionamiento del equipo de gobierno, pero yo creo que también es el momento de analizar el funcionamiento de la oposición y recordar que en la campaña electoral los partidos políticos decían, excepto nosotros, que el partido mayoritario tenía que ser el alcalde. Pero claro, cuando el mayoritario fue otro que uno, fue yo, que no eran ellos, pues ya vieron las cosas de otra manera. Y lo único que se han dedicado es a bloquear, a subirse la tienda para bloquear al equipo de gobierno, sino a votar en contra de los presupuestos del año 2020 que contemplaban una serie de medidas que no las pudimos hacer porque la oposición los votó en contra a los 15, PSOE, PP, Vox y el grupo mixto. Y, lógicamente, esa actitud de bloqueo sin dar alternativas, pues es la que realmente tendrán que justificar inventándose tonterías como eso de que el plan general no estaba aprobado por mí. Cuando el plan general se ha aprobado en el tiempo que yo estuve de alcalde, el periodo 2015-2016 se ha aprobado en Totana y el plan general está en Murcia, donde gobierna el Partido Popular y donde yo creo que si fuese coherente lo que tendrían que decirle, en este caso al Partido Popular, es decirle al Partido Popular en Murcia, a su gobierno, que como yo le digo cada vez que hablo con ellos, que nos agilicen al máximo la aprobación del plan general porque no sea muy necesario. Entonces, bueno, es como decir que echar la culpa al alcalde de que hay inseguridad ciudadana cuando gobernaba el Partido Popular incluso con mayoría absoluta, en Totana se robaban las viviendas, había asesinatos y había de todo, ¿no? Lo que nunca escucharon a mí, que fui, estuve en la oposición y era muy duro en la oposición, pero era sobre la gestión, lo que nunca me escucharon a mí es decir, si asesinaron a alguien en la bollería, pues decir que la culpa la tenía el alcalde o la tenía en aquel momento uno de sus hombres fuertes, su teniente alcalde, Juan Pagán, porque me parece que en ningún caso, en ningún lugar y en ningún ayuntamiento que se precie, se dice que la culpa de un asesinato o de un robo o de una situación de inseguridad ciudadana, la culpa la vaya a tener al alcalde, eso no es, bueno, al alcalde se le puede echar la culpa a lo que quiera, pero yo creo que no es correcto ni es coherente ni a nivel regional ni a nivel nacional, es decir, hace cuatro días hubo un asesinato además de una forma cruel en La Coruña y yo no he oído a nadie decir que la culpa la tiene el alcalde de La Coruña, o la alcaldesa, no sé en este momento si gobierna alcalde o alcaldesa, es decir, esto de querer centrarlo todo, los males, en la figura del alcalde, pues es un poco el recurso del mediocre, el recurso del mal estudiante o el recurso del mal político que como no hace los deberes, como no hace lo que tiene que hacer o lo que se comprometió en las elecciones es que gobernar el más votado, gobernar el más votado significa también apoyar al más, al más votado, al alcalde más votado y en todo caso yo creo que los vecinos y las vecinas estarán un poco, alguna gente estará un pequeño lío, ¿cómo es posible que 15 piensen de una manera y esté gobernando 6? Esos 15 pueden perfectamente, si están de acuerdo, pueden perfectamente cambiar el alcalde y ponerse ellos, si, hombre, sería un poco incoherente desde mi punto de vista por las diferencias que hay entre ellos, pero no sé, no entiendo que si algo está tan mal como no plantea una alternativa, no plantea una alternativa sencillamente porque no la tiene. Señor alcalde, yo no sé si está mal o está bien, pero yo le voy a preguntar, ¿hay alternativas para presentar los presupuestos en el próximo pleno? ¿Hay alternativas para que el plan general salga de una puñetera vez? Iba a decir un taco, pero me voy a callar. ¿Hay alternativas para que Totana vuelva a estar en el puesto que se merece con los presupuestos regionales? Que aquí ni Santurlalía nos informa de por qué Totana estamos a la cola en cuanto a recibir. ¿Quién ha dicho que estamos Totana a la cola? He dicho que estamos casi a la cola. No percibimos los totaneros igual que el resto de murcianos. Estamos en la misma situación que la mayoría de los pueblos de la región. Eso son también otros... He hecho mal yo las cuentas, ¿eh? Ya, no, pero no las cuentas. Es que son elucubraciones. En la semana pasada se han terminado afaltando caminos importantes que ha afaltado la comunidad autónoma porque lógicamente Totana forma parte de la comunidad autónoma de Murcia. Mientras que no se demuestra votar. Y no hay esas elucubraciones que también hace el Partido Socialista. En fin, son también los de los cuentos de la lechera donde siempre Totana se invierte en sanidad como en otros municipios. Puede haber alguna excepción, pero Totana es un municipio que tiene las inversiones parecidas al resto de los municipios de la región de Murcia. Eso no lo voy a decir yo nunca y me parece que decir eso es una falacia como cuando decían se iban a Madrid y decían hemos arrancado que el Gobierno nos va a pagar la deuda. No, no es cierto. Ahí hay titulares para verlo, ¿no? Yo creo que el plan general puede aprobarse. No voy a dar fecha porque uno de mis errores fue dar fecha. Además, porque el consejero me había comprometido que se podía hacer. Nosotros estamos trabajando en ello. Tenemos a los técnicos trabajando incluso fuera de su hora de trabajo. Tenemos una empresa trabajando para el tema para los flecos que nos dijeron desde Murcia y creo que esa situación se va a llevar adelante. Se van a aprobar unos presupuestos no son los presupuestos míos son los presupuestos acordados con el Partido Socialista pero sigo insistiendo no hay unos presupuestos que yo pueda decir que son míos porque entre otras cosas considero que las inversiones más que priorizar que esas inversiones vayan a responder a servicios que estamos diciendo que son servicios que corresponde invertir a la comunidad autónoma mientras tanto pues tenemos unas necesidades en camino en sustitución de redes de alcantarillado sustitución del agua en nuestras calles y apostar también en los programas por el empleo por la gente joven y por los servicios sociales entonces pero vamos que hay un acuerdo y yo creo que el mes de julio dejará ya con el con el beneplácito del ministerio dejará los presupuestos posibles los presupuestos posibles que que podemos aprobar los dejará aprobado el ayuntamiento en total alcalde por último mañana jornada de vacunación en Totana por la mañana quienes son los que se van a vacunar y por la tarde quienes son y el horario pues por la mañana son son dos que no lo tengo aquí bueno se lo digo yo la segunda dosis de Pfizer que se vacunaron el 24 de junio y la segunda dosis de AstraZeneca que adelanta y están llamando y están citando pues la tarde la primera dosis de Pfizer y vacunarán a empresas de ortofrotícolas a trabajadores de las empresas los vacunarán con la vacuna Janssen que como se sabe solo es una dosis ya pues señor alcalde muchísimas gracias por atendernos en esta tarde calurosa que tenemos en Totana y bueno y esperemos que se solucione la cosa algo más que decir nada que si que esta semana hemos pasado calor como no conocíamos hace mucho tiempo digo hace mucho tiempo porque yo he pasado esos días de calor allá por el 70 y por el 77 o 78 era mucho éramos mucho más jóvenes sí sí pasé días de calor parecidos o peores y además trabajando en la construcción que era una situación bastante más complicada físicamente que la que que la que estoy haciendo ahora bueno yo en el 77 en el 78 no pasé mucha calor porque me bañaba todos los días digo que ahora también me baño pero como estaba haciendo el servicio militar en la armada española ha visto usted que me ha quedado en la marina pues nos bañábamos en la playa alcalde muchísimas gracias yo lo hice después en infantería pero lo hice en la isla de las palomas en la isla de Tarifa y también me bañaba con aquel viento de levante me luchaba casi todos los días cuando salía por la mañana a desayunar o salía a cualquier sitio me bañaba porque el agua y la arena me bañaban y aquello sigue siendo igual bueno alcalde que cuídese y hasta la próxima nada encantado y buenas tardes en cualquier en cualquier momento que se necesite mi presencia aquí estoy ya sabe usted que yo tengo hilo directo y le pego telefonazo siempre gracias por atendernos y a todos ustedes señores y señores gracias también por atendernos queden con Dios